A mí a las 2 de la tarde me llega una alerta de que había 3 hombres armados adentro del country. Y yo me quedé adentro de mi casa, cerré, no hubo ningún problema. Estamos tranquilos, estamos tranquilos. ¿Y ahora cuál es la situación, señor? Y es lo que vos ves, ahora me voy a trabajar. No, no, pero adentro del country. Está todo tranquilo. Por lo menos donde yo estoy vivo, estamos todos tranquilos. ¿Hay movimiento policial buscando por algunos sectores en particular? Mira, muchacho, al don Chetoma les dijo que a las 11 y media, y fue así, nos vino un aviso de que ya la policía en general se había retirado y que daban algunas fuerzas para la seguridad. Así que me parece bien cómo lo están manejando. Es raro lo que ocurrió, es raro todo el operativo. Y está bien, yo estoy contento de que se haya hecho ese operativo. Pero es raro. Esperamos a que se tranquilice un poco todo y lo tomo con calma. Es la única forma de poder pasar. No, nos dijeron que no salgamos de las casas y nada, y por lo que se vio hubo gente circulando, etc. ¿Había pasado alguna vez un robo de esta magnitud? No, de esta magnitud nunca. No, no, nunca. Siempre había sido que robaban joyas en una casa y nada más. ¿Tu familia va a tomar alguna decisión? ¿Van a permanecer viviendo aquí o ya están pensando en mudarse? No, 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 supongo que no va a hacer nada. ¿Cuál es el movimiento de la policía ahora? ¿Qué es lo que se ve adentro? Adentro, no, están circulando, por lo que vi están circulando. Están circulando como si fuera un barrio. Sí, sí, exactamente. ¿Quiere decir que el operativo continúa entonces? Sí, sí, por lo que vi, sí. Así que nada.